Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal otra vez. Y siguiendo con las segundas oportunidades, vamos a hablar de cómo ganar una apelación de patrocinio conyugal. Acompáñame. Si su solicitud de patrocinio conyugal ha sido denegada, hay algunas cosas que puede hacer para tratar de ganar la apelación. En primer lugar, debe estar adecuadamente preparado para el caso. Tanto el patrocinador como el solicitante deberán prestar testimonio oral ante el tribunal. Un representante del gobierno canadiense interrogará tanto al solicitante como al patrocinador, así como cualquier otro testigo que puede estar presente durante la audiencia. Durante la audiencia, el tribunal quiere determinar que la información presentada en la solicitud es creíble. Dentro de las razones comunes para el rechazo del patrocinio conyugal, pueden rechazarse por diferentes motivos. Entre ellos, si el oficial determina que el matrimonio no fue real o genuino, se llega a esa conclusión después de revisar los documentos de respaldo y sondear al solicitante y al patrocinador. Si el oficial determina que el matrimonio se celebró principalmente por el propósito de inmigración, es decir, conseguir una residencia permanente. Ahora, ¿qué podemos esperar en el Tribunal de Apelaciones de Inmigración? El tribunal es una audiencia de nuevo. Esto significa que es una evaluación nueva de la solicitud de patrocinio. El tribunal no está obligado por la decisión del oficial de inmigración y puede considerar todos los hechos del caso, así como cualquier prueba nueva que el apelante desee presentar. El tribunal tomará una nueva decisión con base en todos los documentos presentados hasta el momento de la audiencia. Por lo tanto, es importante preparar su evidencia para usarla en la audiencia. La apelación de patrocinio conyugal puede demorar más de un año hasta que pueda presentar su caso ante el tribunal. ¿Qué debo mostrar para ganar mi apelación de patrocinio conyugal? Para ganar su apelación, debe mostrar que la negativa a aprobar la solicitud de su cónyuge es incorrecta de hecho o de derecho. Eso significa que es su responsabilidad demostrar que el oficial de visas tomó la decisión equivocada. Es su responsabilidad demostrar que su apelación debe ser admitida y no desestimada. Si el oficial de visas se negó a emitir una visa para su cónyuge porque creía que su matrimonio no era legal, para ganar su apelación debe demostrar que es un matrimonio legal en el país donde se casó y en Canadá. Por ejemplo, puede mostrar la ley de matrimonio en el país donde tuvo lugar su matrimonio y cómo cumplió con los requisitos de esta ley, así como con la ley de matrimonio en Canadá. Si el motivo de la denegación fue que el oficial de visas no creía que usted tenía un matrimonio genuino, entonces debe demostrar que su matrimonio es genuino o que no se celebró principalmente con el propósito de obtener algún estatus o beneficio migratorio canadiense. Esto generalmente significa obtener estatus de residente permanente para su cónyuge. Es importante resaltar que es importante la evidencia, pues la evidencia documental puede ayudarle a ganar su apelación y más si una de las cuestiones en la apelación es si su matrimonio es legal. En este caso, debe presentar evidencia sobre las leyes matrimoniales del país donde se casó y que su matrimonio fue legal. Los documentos deben recibirse a más tardar 20 días antes de la audiencia. Si usted o el abogado del ministro no divulgan los documentos correctamente, esos documentos no se pueden usar en la audiencia. Es importante resaltar que existen reglas especiales para citar a un testigo junto con los honorarios de los testigos y los gastos de viaje. Siempre recomiendo para obtener más información comunicarse con la oficina pertinente del tribunal. Puede traer testigos a su audiencia si cree que esto ayudará a su apelación. Los testigos deben estar preparados para responder preguntas en su audiencia. Esto se llama testificar o dar testimonio. A más tardar 20 días antes de la audiencia debe proporcionar cierta información sobre su testimonio por escrito, lo cual debe incluir indicar la información de contacto del testigo, dirección y número de teléfono y fax. Cuánto tiempo tomará el testimonio, su relación con el testigo y si desea que el testigo testifique en persona por videoconferencia o por teléfono. Si el testigo es un perito también debe incluir un informe firmado por el perito en el que indique sus calificaciones y resuma sus pruebas. Si no proporciona correctamente la información del testigo, éste no podrá testificar. Si usted o alguno de sus testigos necesitan un intérprete, debe notificarlo a la oficina de registro del tribunal por escrito a más tardar 20 días antes de la audiencia de apelación o en persona en la conferencia de programación. Debe indicar el idioma y el dialecto si corresponde que usted o su testigo lo necesite. Le proporcionarán un intérprete para su audiencia sin costo alguno para usted. Por supuesto, si los documentos no están en inglés o francés deben ser traducidos y las traducciones y declaraciones del traductor deben entregarse junto con las copias de los documentos. Las declaraciones del traductor deben incluir el nombre del traductor, el idioma traducido y una declaración firmada por el traductor de que la traducción es correcta, incluso si se ha proporcionado copia de sus documentos antes de la audiencia. Debe traer los documentos originales a la audiencia si los tiene. Si su testigo o cónyuge se encuentra en otro país puede pedirle al miembro del tribunal que permita que ese testigo testifique en su audiencia de apelación por teléfono. Es importante informar antes de la audiencia de apelación y debe asegurarse de que su testigo pueda ser contactado por teléfono en el momento de la audiencia. Como debe pagar la llamada debe llevar una tarjeta telefónica de su compañía telefónica que puede usar para cargar la llamada a un número de teléfono. Es importante resaltar que su responsabilidad, que la tarjeta de llamada funcione y que esta comunicación se pueda establecer. Si hay algún problema, el miembro del tribunal se reserva el derecho de seguir hacia adelante y escuchar a su testigo. Muchísimas gracias por llegar al final de este video y recuerden, si ustedes disfrutan de este tipo de contenido, por favor suscríbanse, síganme en las redes sociales, compartir y bendiciones.